¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy les platicaré de una actriz mexicana que en sus inicios fue llamada Glorina, quien debido al sobrepeso perdió la oportunidad de participar en una película, además de enfrentar rumores de infidelidad por parte de ella, pues se dice que el término de la apasionada relación entre esta y Jorge Negrete se dio luego de que el charro cantor la encontrara besándose con el también actor Hugo del Carril y posterior a ello Jorge le dijera a Gloria, hasta aquí llegué, puedes hacer lo que quieras, para después anunciar por medio de un comunicado que lamentaba mucho no sentirse más enamorado de Gloria, que la admiraba profundamente pero que no sentía ya nada más por ella, por lo que su ruptura era definitiva, agregando que la niña que habían adoptado en común quedaría a cargo de Marín, al poco tiempo del rompimiento Gloria se casó con Abel Salazar, que dicho sea de paso también había sido objeto de señalamientos que aseguraban había tenido un afer con Gloria cuando ésta vivía con Negrete, por su parte Jorge contrajo nupcias con María Félix, desafortunadamente al año de casados Jorge Negrete falleció de cirrosis hepática, cabe resaltar que el charro cantor y Gloria Marín nunca se casaron Gloria Méndez Ramos, mejor conocida como Gloria Marín, nació el 19 de abril de 1919 en la Ciudad de México, a los seis años de edad se inició en obras teatrales para después incursionar en cine cuando fue invitada a participar en la película Los Millones de Chaflán, misma que fue filmada en 1938 cuando la actriz contaba con 19 años de edad, a tres años de su debut cinematográfico obtuvo el papel protagónico en la cinta Ay Jalisco no Terrajes, donde conoció a quien fue su gran amor durante más de una década, el cantante y actor Jorge Negrete, en ese tiempo el charro cantor ya tenía fama de enamorado y conquistador, sin embargo Gloria tenía otra opinión pues decía que en realidad Jorge era un hombre muy tímido, los actores quedaron completamente enamorados uno del otro, pese a que Negrete siempre fue tachado de arrogante la actriz consideraba que más bien era una persona que tenía cierto complejo de inferioridad pero que en realidad era un hombre con un gran sentido del humor, Gloria y Jorge interpretaron juntos 11 películas a través de las cuales pudieron mostrar el amor que se tenían como pareja, gracias a la cinta Si Adelita se fuera con otro en el año 1948 Gloria fue nominada por su gran actuación a los premios Ariel como mejor actriz protagónica, a lo largo de su relación amorosa los actores adoptaron a una niña a la que llamaron Gloria Virginia, cuenta la historia que un día llegó Jorge con la pequeña en brazos y le dijo a Gloria que un sacerdote le había dicho que la cuidara y sin más se la entregó, Marina accedió a quedarse con la niña pues ya había sufrido de cuatro abortos espontáneos, al cabo de unos años la pareja comenzó a tener problemas de matrimonio aunque nunca se casaron pero si vivieron más de una década en unión libre, no obstante siempre se refirieron ante los medios sobre su relación sentimental como matrimonio y luego de separarse definitivamente hablaban de su ruptura como su divorcio, el fin de la relación entre los artistas se veía venir pues ambos estaban gozando del éxito que sus carreras les habían traído además de que cada quien había comenzado a tener sus contratos en solitario, mientras Negrete estaba viajando por el mundo Gloria se quedaba en casa a cuidar de su hija, mientras Gloria estaba de gira Negrete estaba en casa, Jorge Negrete hizo público que lamentaba mucho no sentirse más enamorado de Marín por lo que su ruptura era irreversible, aceptó que admiraba mucho a su expareja pero no sentía nada más por ella y decidieron separarse dejando a Gloria a cargo de su hija, posteriormente en 1958 la actriz se casó con Abel Salazar también ícono del cine mexicano y del que ya había sido pareja pero su matrimonio solo duró dos años, por su parte Jorge Negrete se casó con María Félix el mismo año en que se separó de Gloria pero esta unión nupcial también terminó en poco tiempo tras la muerte del charro cantor, cuando la relación entre Marín y Negrete terminó el público no lo podía creer pues habían presenciado a través de la pantalla grande el gran amor que se tenían, por lo mismo hubo quienes dijeron que el cantante y actor murió debido a la dolorosa separación, Jorge Negrete falleció a los 42 años de edad debido a una cirrosis hepática pero Raúl Corrales fotógrafo e íntimo amigo del cantante poco antes de morir reveleó para un medio de comunicación que a Jorge no lo mató la cirrosis hepática sino su desmedido amor por Gloria Marín, Gloria Marín murió el 13 de abril de 1983 a los 63 años de edad a causa de un paro respiratorio provocado por su fuerte adicción al cigarro, paradójicamente los cuerpos de ambos actores se encuentran en el panteón jardín al sur de la ciudad de México y bueno amigos esta fue una semblanza en la vida de la gran actriz Gloria Marín, gracias por su atención los esperamos en un nuevo vídeo